Nosotros desde BIDU tenemos claro que hay que potenciar el servicio público. Desde ese principio que para nosotros es fundamental, creemos que las instituciones, que en este momento que son el Gobierno Vasco y la Diputación Federal de Vizcaya, deben dialogar, deben sentarse, deben buscar una financiación para que esa línea se acabe, que no estemos años esperando a ver si se toman decisiones, a ver si se aprueban partidas presupuestarias para llevar a cabo esa obra. Consideramos que es importantísima para los barrios altos de Bilbao y que también de alguna manera, de una manera directa, afecta al municipio colinante de Echevarrí. Entonces, le pedimos al diputado José Luis Bilbao que ponga toda la carga en asador, que dialogue y que destine un dinero para llevar a cabo cuanto antes la ejecución de los trabajos, que algunos de ellos todavía tenemos entendido que no han sido ni licitados. Con lo cual, el retraso que se va a producir respecto a las previsiones iniciales va a ser importante. Y no estamos en absoluto de acuerdo con este paréntesis que se está produciendo y que a veces no sabemos si corresponde más a posturas partidistas, a diferencias partidistas, que buscan rifirrafes políticos absurdos más que el beneficio de la comunidad, de la ciudadanía. Es decir, queremos que se haga, que se haga cuanto antes y que se ponga el dinero encima de la mesa o en las partidas presupuestarias correspondientes.